Este vídeo tiene como objetivo enseñar una herramienta para realizar reuniones virtuales llamada WEBS Meetings. Bueno acá estamos en el sitio de WEBS donde se puede ver la URL o también colocando palabras WEBS en el buscador van a poder encontrar esta página y es una herramienta desarrollada por Cisco la cual en su variante de Meetings vamos a poder utilizar para realizar nuestras reuniones de manera gratuita en primer lugar vamos a hacer clic acá para ingresar a la página de Meetings donde se nos va a dejar crear nuestra cuenta gratuita esta cuenta debido a la situación del COVID-19 en la cual tenemos como funciones soporte para 100 personas también tenemos soporte para compartir pantalla y grabar las reuniones y no tenemos límite de tiempo es decir podemos estar todo el tiempo que queramos en las reuniones lo cual es muy útil para nuestras videollamadas entonces yendo acá tenemos que colocar nuestra dirección de correo electrónico y nos va a llegar a nuestro mail un correo con un link para poder crear la cuenta donde se les va a pedir el nombre y el apellido y una contraseña para esa cuenta que se va a crear luego de hacer eso van a ir a este sitio que es el dashboard y si no aparecen acá luego de haber completado los datos con apretar inicio sesión Meetings le va a pedir el mail y la contraseña y de esa forma van a llegar a esta parte en este dashboard es donde podemos crear reuniones y unirnos estas opciones de inicio y reuniones son las que nos va a interesar por ahora por un lado pueden iniciar una reunión ya sea por aplicación de escritorio como web como también pueden iniciar una reunión por medio de la aplicación del celular en este caso vamos a iniciar por medio de aplicación web entonces coloco acá pongo permitir acá no me reconoce el vídeo ya que esta pc no tiene cámara pero sí me reconoce el audio de micrófono pongo iniciar ahora hay que esperar y ya está permitir y ya estoy en la sala acá tengo distintas funciones por ejemplo para silenciarme ahí estoy silenciado y no se va a escuchar en la reunión acá tengo compartir pantalla la opción de vídeo que en este caso no está habilitada participantes para ver quiénes están chat para poder hablar entre todos sin necesidad de utilizar micrófono algunas opciones de configuración y la opción de salir por otro lado tenemos acá un montón de información de la sala que nos es útil por un lado tenemos el número de reunión y por otro lado el enlace a la reunión este enlace es muy útil para pasarlo a la gente que queramos que se una a la sala de manera que ingresando esto en algún navegador puedan entrar a nuestra reunión había mostrado un vídeo de cómo desde el celular se puede ingresar a esa reunión fíjense en que sin necesidad de crear un usuario tan sólo colocando la dirección url podemos ingresar a una sala personal con un usuario que utilizamos de manera momentánea y con una correo una dirección de correo electrónico entonces ahí ingresó y ya forma parte de la reunión mientras que hay una reunión de acá lo que hice fue de ingresar el celular por eso ahora figuran dos miembros los participantes fíjense que el participante está silenciado y puedo hacer cosas como expulsarlos ya que soy el organizador esta sala pueden ver que no tiene contraseña lo cual le reduce la seguridad y es un tema a tener en cuenta ya que cualquiera con la url o con el número de reunión debería poder ingresar voy a salir de la reunión para volver a dashboard y acá vamos a crear una sala con planificar de manera que tengamos una sala con contraseña si ponen planificar nombre clase por ejemplo y acá tienen una contraseña entonces al momento de crear la sala esta contraseña se las tendrían que mandar a la gente que quieran que ingresen de manera que sólo entre gente con la contraseña y acá pueden configurar el horario el día y también la duración de la reunión e iniciar ahí entra la reunión y acá en la sala tenemos las mismas funciones que antes con la diferencia de que nos va a aparecer acá el número de reunión y no se ve en este lugar pero si vuelvo para atrás voy a salir aunque haya cerrado la sala la reunión sigue existiendo porque estamos en la franja de esta reunión es decir por el momento entonces la reunión sigue existiendo y se puede crear e iniciar esa sala entonces mientras acá puedo ver la información donde está el enlace el número de reunión y la contraseña ahora voy a mostrar un vídeo donde se ve como desde celular se ingresa a una reunión colocando el número de reunión y la contraseña ahí está el número de reunión ahora en el celular no se ve por cuestión de seguridad pero ahí se está colocando la contraseña que es bastante extensa y una vez que termine colocarse se va a poder ingresar a la sala en el caso nuestro que tenemos acá si yo quiero volver a crearla pongo iniciar reunión y se va a volver a crear esa sala entonces lo importante acá es que podamos pasar el enlace que podamos pasar el número de reunión y que podamos pasar la contraseña para que todos los usuarios puedan ingresar siempre y cuando nosotros le demos esa autorización añadiendo una capa de seguridad por último mientras finaliza el vídeo del celular vamos a ver la aplicación de escritorio que es muy similar fíjense que tiene la opción de iniciar reunión la opción de planificar y una opción para ingresar un número de reunión de forma que podamos crear nosotros una sala o unirnos a una ya existente y ya estaría bueno con esto estaría todo espero que este vídeo sea de ayuda saludos chau no 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 y si no no Gracias por ver el video.